Con la esperanza de marcar un hito en el emprendimiento tecnológico de Honduras y construir un paso concreto hacia un verdadero cambio en el país, el pasado fin de semana se realizó en San Pedro Sula la primera edición de CREA, Tecnología, Innovación y Cultura Honduras 2014, que se constituyó en el Festival de Tecnología y Emprendimiento más importante realizado hasta ahora en nuestro país y que tuvo como sede las instalaciones de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. Jóvenes emprendedores y el INFOB se unieron para hacer realidad este evento que se desprende de un anhelo del sector público y de los emprendedores tecnológicos de nuestro país para crear una Honduras mejor. Estos son los detalles con Rodolfo Velázquez. La electromiografía es tecnología aplicada a la medicina en un innovador proyecto para personas con necesidades especiales que con solo oprimir el músculo del brazo pueden controlar su prótesis. diseñada para facilitarse uno de los brazos a Luis, lamentablemente él perdió sus dos bracitos. Entonces el proyecto surge de ayudarle a él y con la tecnología en impresión 3D podemos imprimir a bajo costo un brazo para él. Este es uno de los novedosos y creativos proyectos de investigación presentados en el Festival de Tecnología y Emprendimiento Digital Honduras CREA 2014. El mundo es global y es digital. Los retos son globales y son digitales, pero también lo son las oportunidades. Y esa revolución digital también es parte de la tercera reforma educativa que impulsa el presidente Juan Orlando Hernández. Es poder darle las herramientas a la juventud especialmente para que aprovechen esas oportunidades que son globales y digitales es el objetivo primordial de este evento. Es el escenario propicio para promover el talento y socializar las investigaciones tecnológicas de la juventud hondureña. Una persona con un computador que tenga internet puede llegar a ser parte de la revolución tecnológica, cambiar no solamente su país, sino también cambiar su estatus económico, cambiar su vida. Es abrir un espacio para que los jóvenes emprendedores interactúen y compartan experiencias. No solo nos permite mostrar el producto que tenemos y tal vez el potencial que el producto pueda dar, sino que también nos permite conectarnos con otras personas que están haciendo lo mismo y así poder hacer esta red de desarrolladores todavía más grande. Muchos de esos proyectos se desarrollan en grupo. El desarrollo de fuego ocupa una cantidad increíble de personas para hacer animaciones, modelos tridimensionales, las aplicaciones, todo eso requiere mucho. El festival pretende proveer las herramientas digitales para competir en un mundo globalizado. Falta crear un ecosistema que sea más eficiente y que ponga a Latinoamérica realmente en el pulso de la tecnología y la innovación en el mapa global. Honduras Crea 2014 busca conectar ideas con herramientas para convertirlas en proyectos y negocios de emprendimiento digital. Y de eso se trata, de que los jóvenes que tienen ideas, que tienen talento, pero que de repente no saben convertir esas ideas en realidad, puedan tener un espacio, un lugar, contactos, un ecosistema que les ayude a salir adelante y a convertir sus ideas en realidad. Así se fortalece el talento y se potencia el desarrollo personal y profesional. Entonces las iniciativas como Crea Honduras son fundamentales para que más y más personas se incorporen y son esa suma de voluntades y suma de innovaciones las que crean y permiten que exista un hub tecnológico dentro de un país. Empoderar a la juventud a través de nuevas tecnologías para construir un futuro sostenible. Lo que tenemos que hacer nosotros, y este tipo de eventos va en ese sentido, es ayudar a descongelar la cultura. Ayudar de que los principios de un mercado global, los principios de el se puede, soy capaz de hacerlo, comiencen a arraigarse en el país y con esa nueva cultura comiencen a aparecer emprendedores y a la vez inversores que sean capaces de confiar en las personas jóvenes apostando su dinero, corriendo riesgos, pero que si logran tener éxito, obtengan retornos que de otra manera serían imposibles de obtener. El evento incluyó dinámica de talleres educativos. Estamos compartiendo temas de cómo abrir una empresa, cómo manejar los procesos contables, cómo hacer videojuegos, cómo utilizar las herramientas de internet para hacer negocios, cómo usar las herramientas de internet para darse a conocer en el mundo de los negocios, cómo hacer eventos de tecnología, design thinking, la meditación, cómo ayuda en la creatividad. Se desarrollaron juegos y aplicaciones móviles adaptadas a la realidad virtual. Un juego de escape. Entonces aquí lo que tienes que hacer es buscar en el cuarto la llave, mover los objetos y salir. Nuestra aplicación es para disminuir las extorsiones en base a una aplicación que va a alertar a toda la comunidad que tenga instalada la aplicación con una simple llamada, comunicamos a todos los celulares que este número es malicioso y que no conteste. La producción de audio de contenido educativo para diferentes medios como la publicidad. Hacemos contenido educativo como audiolibros, podcast y también desarrollamos diseño de sonido para video, para aplicaciones, para videojuegos. La sinergia entre la academia, el gobierno y la empresa privada obtiene buenos resultados. Y nosotros podemos sobresalir en todo el mundo con nueva tecnología, nuevas creaciones, nuevas aéreas que podemos implementar y podemos desarrollar. En Honduras pues tenemos muchas oportunidades, hay talento, hay que generar estos espacios para que se puedan reproducir todas estas oportunidades que están abiertas. Y es todo de tener un poco la voluntad y sobre todo espacios como este donde haya la oportunidad de interacción y sobre todo fomentar la formación. Esta es una muestra que se puede integrar a los jóvenes a la productividad del país y ampliar el tejido empresarial a través de la innovación y emprendimiento. El objetivo de este evento es motivar y brindar las herramientas necesarias para que principalmente los jóvenes puedan crear sus propios negocios aquí en el país y no graduarse de una universidad con la intención de salir a buscar empleo en el sector ya sea público o privado. Se trata de crear una cultura entre los hondureños que no hemos sido educados para ello, para ser independientes, creativos, innovadores. Y es aquí la educación, especialmente de las universidades, fundamental, ya que se busca que las personas sean hombres o mujeres que generen su propio empleo y no pasen a formar parte del batallón de desempleados o se vayan a Estados Unidos a probar suerte. Debemos apropiarnos de una mentalidad emprendedora utilizando la tecnología para romper esquemas y que generen oportunidades de negocio para crear más empresas y empleos para la sociedad donde la honestidad, la solidaridad, responsabilidad y excelencia sean el norte que nos lleve a una verdadera vida mejor. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer. ¡Gracias!